¿Qué va es? Soy un alma bondadosa y les compartiré el número de la mejor semilla de todo LEGO Fortnite, ya que a tan solo unos pasos a mi derecha tengo el idioma del desierto, luego a tan solo unos pasos a la izquierda tengo el de nieve, luego a tan solo unos pasos hacia atrás tengo la playa para conseguir garras y caparazones de arena, y todo esto mientras yo estoy aquí en lo alto de un bosque con tremenda vista a un lago, viendo el amanecer de un universo agradecido. Veré el amanecer de un universo agradecido. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo vas, bro? Dicen las malas lenguas que Sony Pictures está desarrollando un proyecto clasificación R de Spider-Man, y a pesar de que muchos podrían creer que será la serie ya confirmada de Spider-Man R, debido a que en los cómics asesinaron a balazos al camaleón haciéndose pasar por Jonah Jameson, luego él por su parte asesinó al buitre, y luego Kraven masacró cruelmente a Norman Osborn, suena fuerte que de hecho será una película de Spider-Punk, lo cual tiene sentido primero porque el cerdo es muy mal hablado, pero lo más importante porque en su tierra Estados Unidos está gobernada por un presidente fascista, o sea que no existe la democracia, está militarizado hasta las narices, y cualquiera que se pronuncie en contra del gobierno será liquidado. Digamos que es un punto medio entre Rusia y Corea del Norte, por lo que la clasificación R le quedaría espectacular ya que iría mucho más allá de simplemente ser sangrienta. Esto me provocará pesadillas. El análisis a la serie Monarch Legacy of Monsters no se detiene, esta vez porque al Godzilla haber accedido al Axis Mundi de Tierra Hueca para combatir al dragón de iones, lugar en el cual dieron entender que aquí un día equivale a un año en la superficie, pues eso explica por qué jamás se vio a la lagartija en la superficie durante los 5 años que pasaron entre Godzilla 2014 y Godzilla King of Monsters, ya que le pasó algo similar a Lee Shaw cuando entró al Axis Mundi en el año 1962, pero cuando salió ya era 1982, así que definitivamente hacer series en un universo compartido en vez de solamente limitarse a las películas ayuda a responder preguntas que no tenían respuesta, aunque en otros casos más bien crean todavía más dudas. Esa es la teoría del caos. Recién le hicieron al actor Evan Moss la pregunta del millón, o sea si son ciertos los rumores de que interpretará a la mole en los 4 fantásticos del UCM, a lo cual respondió, No puedo confirmarlo pero tampoco puedo negarlo. Respuesta a la cual ya sabemos que es la típica cuando un actor ya fue contratado por Marvel Studios, pero no pueden responder debido a que tienen el rifle de Kevin Feige en la cara sin albur, actor el cual tiene 46 años y ha aparecido en proyectos como Andor de Star Wars, hazme el favor y Punisher de Netflix, serie en la cual de hecho interpretó a Micro, o sea el superhacker que ayudó a Frank a encontrar a los responsables del asesinato de su familia. Pero ojo, esta no sería la primera vez que un actor de los Defenders de Netflix interpreta a otro personaje en el UCM, ya que Marshala Ali quien interpretó al mafioso Cotton Mountain Luke Cage, ya está confirmado para interpretar al vampiro Blade, y eso que las series de los Defenders oficialmente ya son canon en tierra 616 del UCM. ¿Dónde estabas pendejo? En cuanto a Noticias Express, el actor Josh Hutcherson quien interpretó a Mike en la película Five Nights at Freddy's, reveló que la secuela de esta película oficialmente ya entró en desarrollo, o sea que están creando la historia escribiendo el guión, y en muy poco tiempo lo llamarán para empezar a grabar, por lo cual varios insiders han salido a decir cuáles son las opciones de momento para la historia, algunos dicen que será una precuela, o sea que veremos los orígenes de la pizzería, el asesinato de los niños cuyas almas ahora residen en los animatrónicos, y cómo fueron sus primeros asesinatos, pero otros dicen que será una continuación directa con William Afton ya como Springtrap buscando venganza, y con Balloon Boy armando la de jamón. Oh, yo me cago encima. The Era's True Film de Taylor El Amor de Mi Vida Swift, oficialmente se ha convertido en la película de un concierto más taquillera de la historia, recaudando hasta el momento 261.6 millones de dólares a nivel mundial, pero ojo, muchos medios están recibiendo oleadas de hate ya que vendieron la noticia como que Taylor Swift superó a Michael Jackson, ya que le quitó su lugar a la película This Is It de 2009 que recaudó 261.2 millones de dólares, y el hate es debido a que la película de Michael no era un concierto como tal, o sea, grabada en un solo escenario y con canción tras canción, sino más bien era un documental así como los de Justin Bieber, por lo que técnicamente no superó a Michael ya que son categorías diferentes, como cuando dijeron que Taylor superó a Spider-Man No Way Home. Sí señor, sí señor, cuenta tus billetes, cuenta tus billetes. Y por último de las noticias express, el insider más confiable de todos, Daniel RPK, asegura que el primer tráiler de Deadpool 3 se estrenará en el Super Bowl de este 11 de febrero de 2024, solo que como los anuncios durante el evento son excesivamente caros, es muy probable que solo lancen los mejores 30 segundos del tráiler en televisión abierta, pero minutos más tarde lancen el tráiler completo por internet, el cual se espera que tenga una duración entre 1 minuto con 50 segundos y 2 minutos con 10 segundos. Alabada sea la madre de los horrores. Y ahora sí, la noticia estelar. Aunque algunos no lo crean, la serie de Echo la está rompiendo durísimo, ya que no solo está teniendo muy buenos números en Disney Plus y en Hulu, sino desde su día de estreno también han subido los números tanto de la serie de Hawkeye, como de todas las series de los Defenders de Netflix, lo cual no puede ser coincidencia ya que en cuanto a la de Hawkeye fue la primera vez que vimos a Maya en el UCM, y en cuanto a las de Netflix repito que porque todas ellas oficialmente ya son canon en tierras 616 del UCM, que es donde vimos por primera vez tanto al demonio de Hell's Kitchen como al calvo de calvos. ¡Coincidencia? ¡No lo creo! Pero ojo, esto también podría servir como indicador para Marvel Studios de que tanto la clasificación R, como los proyectos más maduros y sobre todo la sección callejera son de gran interés para la gente, y quiero suponer que de hecho esto ya lo saben desde hace años, no por nada el tercer calvo favorito de todos quiso expandir el UCM a más géneros, o sea que si para darle gusto a los que quieren seguir viendo acción realista, a los que quieren ver ciencia ficción, a los que quieren ver terror, a los que quieren ver comedia, a los que quieren derramar lágrimas, a los que no solo quieren ver películas sino también series, a los que les gusta el hype semanal, a los que prefieren maratonear, y a los que quieren ver sangre. Tienes tu avión de guerra, hay que ir a la guerra. Pero hablando de Daredevil, el mismo insider que reveló que Karen Page y Foggy Nelson murieron fuera de pantalla en el guión original de Daredevil Born Again, reveló más detalles de cómo iba a ser esta serie antes de que decidieran reiniciarla, diciendo que íbamos a tener un flashback a tan solo unos días después de que el Tunas chasqueara los dedos, donde Kimping en prisión estaba temeroso sobre si aprovechar esta época apocalíptica para escapar, o si mejor no mover ni un músculo ya que Daredevil lo había amenazado con que si revelaba su identidad secreta y le hacía daño a Karen y a Foggy, demostraría que su amada Vanessa fue quien ordenó el asesinato de un agente del FBI y por lo tanto también sería llevada a prisión. Pero uno de sus lacayos más leales le confirmaría que lamentablemente Vanessa fue una de las millones de personas que se hizo polvo, por lo que al ya no tener nada que perder, Kimping escaparía de prisión. El problema es que como su sede venganza contra Matt Murdock se le juntó con el inconmensurable dolor de haber perdido a su chica, eso provocaría que Kimping asesinara cruelmente a Karen y a Foggy, pero repito que estos serían asesinados fuera de pantalla, seguramente porque Kimping estaba relatándole la historia a alguien más, así como cuando le relató a Maya que asesinó a su papá con un martillo, razón por la cual no íbamos a ver a estos dos actores en la serie absolutamente para nada. ¡No me hagas perder el tiempo! Pero tranquilos porque tras el reinicio ya está confirmado que Karen y Foggy sí regresarán. También esta escena podría explicar la duda de por qué Kimping salió de la cárcel sin repercusiones, y probablemente también la razón por la que el panzón no mencionó a Vanessa ni en Hawkeye ni en Echo, ya que el tiempo que Kimping estuvo en prisión más los 5 años que la belleza estuvo desvanecida por el chasquido pudieron haber afectado su relación, duda la cual 100% seguro será respondida en Daredevil Born Again, por lo que entonces la única duda es por qué Kimping aún sigue sin revelar al mundo la identidad secreta de Daredevil, si fue una de sus amenazas al igual que la de asesinar a Karen y a Foggy, y nada de que porque se lo está guardando para su campaña antivigilante como alcalde de Nueva York, ya que apenas al final de Echo se le ocurrió la idea de postularse. Buenas preguntas, aquí nos dedicamos a hacer buenas preguntas. Y así que hasta ahí chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios si eres Tim Taylor Swift o Tim Michael Jackson, y recuerden que pueden seguirme en Facebook donde publico noticias, momazos y todos mis videos. Y saludos pa', el supervigilante, Ricardo Bautista, José Luis Alba, Phoenix, Gonzalo, Aaron Ríos, tu príncipe que dice, Kingo es como Stan Lee haciendo cameos. Será mejor que no me obligues a bajar, Paco. Y Cristian García que dice, no es viento ni marea, soy yo que no hago tarea. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rapanadulo. Y nos vemos en la próxima.